A petición de muchos de ustedes, hoy te traemos un viaje directo al pasado donde te mostraremos una tanda de telenovelas inolvidables que se quedaron en el corazón de todos para siempre. No siendo más, iniciemos. La Baby Sister, telenovela colombiana realizada por Teleset para Caracol Televisión en el año 2000. Sus protagonistas eran Paola Rey y Víctor Maggiaroni. Pedro el Escamoso, telenovela producida por Felipe Salamanca y Hidago García para Caracol Televisión. Fue emitida entre el año 2001 al 2003. Protagonizada por Víctor Baroni y Sandra Reyes. Pandillas, Guerra y Paz, serie de televisión producida por Fox Telecolombia y emitida originalmente por el Canal 1. El Inútil, telenovela colombiana producida por Teleset para RCN. En ella podemos encontrar drama, comedia y romance. Pecados Capitales, creada por Miriam Flores en colaboración con Felipe Salamanca y Hidago García. Producida por Caracol Televisión en el año 2002. ¿Quién es ese hombre? Pasión de Gavilanes, telenovela colombiana escrita por Julio Jiménez en el año 2003. Producida por RTI Televisión, para Caracol Televisión y Telemundo. Los hermanos Reyes, quienes buscan venganza por la muerte de su hermana, se instalan como trabajadores en la hacienda de la familia Elizondo. Pero terminan enamorándose de las hermosas hermanas Elizondo, así que deben hacer a un lado su leña y el cachaco. Telenovela colombiana producida por TV Cine para RCN Televisión en el año 2003. Protagonizada por Amada Rosa Pérez y Jorge Enrique Abello. Con la participación antagónica de Geraldine Civit y Nicolás Montero. Una pareja no puede ser más diferente entre sí. Un amante de la música clásica y la otra una típica costeña, alegre y rumbera. Sin embargo, el destino se empeña en unirlos en diferentes situaciones. La saga Negocios de Familia. Producida por Caracol Televisión en el año 2004 y 2005. La telenovela se caracteriza por una trama no convencional. No es una historia de amor, sino varias historias que ocurren a través de distintas generaciones de una misma familia. Además, en esta producción, el humor no existe y la trama está marcada por la muerte, el sufrimiento y el delito. La viuda de la mafia. La historia de una mujer que sin saber está casada con un hombre que la justicia lo busca por cargos relacionados con el narcotráfico. Esta fue producida por Coestrellas para RCN en el año 2014. Juegos Prohibidos. Telenovela escrita por Ana Londoño, Andrés Salgado y Rafael Noguera. Producida por Teleset y Fox Telecolombia para el canal RCN. Es una historia innovadora que mezcla el amor y la tecnología. Protagonizada por Sebastián Martínez, Kathy Sainz, con la participación antagónica de Marcelo Dos Santos, Adriana Ricardo y Elkin Díaz. Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días. Si sale el sol, si hay amor. Los Reyes. Telenovela emitida en el año 2005. Aquí se narra cómo la humildad y la responsabilidad llevan a un hombre a lo más alto. Tu cariño es un castigo. Nadie entiende lo que digo. Pero es cierto que te has vuelto mi obsesión. Hasta que la plata nos separe. Telenovela colombiana escrita por Fernando Gaitán, Lina María Uribe y Andrés Burgos. Producida por RCN Televisión entre 2006 y 2007. Debido a un accidente de Alejandra, Rafael tendrá que trabajar largas horas en su empresa para cubrir los gastos del accidente. Nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. La hija del mariachi. Telenovela colombiana producida por RCN Televisión. Escrita por Mónica Gudelo. Está protagonizada por Carolina Ramírez y Matt Thatcher. Una cantante de música ranchera. Se enamora de un joven mexicano que llega a Bogotá. Huyendo de la justicia de su país por un delito que no cometió. El tiburón que se muere. Y si quieres comerme. Chepe Fortuna. La diferencia de clases sociales son el impedimento más grande entre el amor de Chepe y Niña. Chepe es un humilde pescador del barrio El Tiburón que sueña con ser alcalde. Niña Cabrales es una joven perteneciente a la familia más adinerada de la ciudad. Telenovela colombiana perteneciente al género de comedia y costumbrista. Producida por RCN Televisión en 2010 y 2011. Está protagonizada por Javier Jatin y Taliana Vargas. El man es Germán. La historia de un hombre que retorna de Miami a un colorido barrio de Colombia. Y se encuentra con un lugar al cual no pertenece. Amores que no le corresponden. Y un hijo que lo acompaña a adaptarse a su nueva vida. La reina del flow. Jamie Montoya paga una injusta condena en Nueva York. Tras haber sido engañado por un hombre al cual amaba. Por lo que hace un pacto con las autoridades para dar captura a quienes le hicieron tanto daño. Telenovela colombiana producida por Teleset y Sony Picture y Televisión para Caracol Televisión y Netflix en el año 2018. Ahora luego de ver y escuchar todo esto. ¿Qué opinas? ¿Cuál de estas telenovelas es tu favorita? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y dinos si quieres una segunda parte de las telenovelas que se quedaron en tu corazón. Hasta la próxima y gracias por vernos. Gracias.